Bueno y para hablar, para hablar de este tema y otros temas por supuesto que se registran en el estado de Michoacán y en la región de Tierra Caliente, en este caso particular Buenavista, el municipio de donde es originario don Hipólito Mora, yo le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación para precisamente que nos platique parte de lo que él ha denunciado, que nos platique motivo por el cual ha renunciado también a el propio, al partido que lo postuló como candidato a gobernador. Le agradezco y saludo con gusto como siempre a don Hipólito Mora, ex fundador de los autodefensas en el estado de Michoacán, fundador de los autodefensas en el estado de Michoacán. Don Hipólito, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Buen día José, gracias por la invitación y aquí estoy en sus órdenes. Muchísimas gracias don Hipólito. Don Hipólito, pues luego de que pues el titular del ejecutivo de Michoacán, Silvano Aurelio Esconejo, pues busca los reflectores a nivel nacional para tratar él, según, de presentar pruebas, presentar pruebas de que el crimen organizado participó en el, en este proceso electoral, de que tuvo las manos metidas en sí de lleno. Cuando el mismo gobernador, el mismo titular del ejecutivo, horas antes de que se llevara a cabo la elección del 6 de junio, pues él decía que todo estaba en paz, que no pasaba nada, que todo estaba bien en el estado de Michoacán. Y que además, luego después de que comenzó a protagonizar, de que comenzó a hablar y a buscar los reflectores, en una rueda de prensa, ah, y que ya había, lo había hecho, había denunciado en un medio de comunicación nacional, de que el crimen organizado tenía las manos bien metidas y que fue, se llevó a cabo una narcoelección, él negó en una rueda de prensa posterior a ello que hubiera, tuviera pruebas, que porque dijo, eso, difícil, ¿cómo voy a tener pruebas? Dijo no tener pruebas, ahora dice tener, tenerlas. Y usted confirma, don Hipólito, que el crimen organizado participó en esta elección. Sí, yo estoy seguro que sí, sí participó. De hecho, yo varios meses antes de las votaciones, en varias entrevistas lo dije, que estaba seguro que el crimen organizado iba a meter las manos en esta elección. Y sí lo hizo. ¿Por qué lo digo? Porque algunos candidatos que estaban en el PES con nosotros, los amenazaron, los hicieron retirar. A otros les dijeron, tienes que trabajar para cierto candidato de otro partido. Y a mí me lo decían, me daban la queja, se espantaron, unos mejor se retiraron. Y además hay personas que vieron cuando en las urnas metían el montón de boletas de cierto partido y no podían hablar. ¿Por qué? Porque sabían que si lo hacían iban a tener problemas muy serios. Y yo no tengo ninguna duda de que sí, efectivamente, el crimen organizado metió las manos en algunos partidos, en algunos candidatos y nunca puso atención a la autoridad. Las amenazas fueron en diferentes, así tuvimos la información o tuvimos conocimiento, a diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos, según la región o el lugar donde operara el crimen o tal cártel. Porque ellos imponían, por supuesto, a su candidato. Y efectivamente tuvimos conocimiento de lo que usted acaba de confirmar, de lo que acaba de decir. Que algunos simplemente les pedían que se retiraran. A otros que apoyaran el proyecto que ellos tenían, el candidato que ellos querían en sí en un determinado momento. Pero fue a los diferentes partidos, de los diferentes. Supimos de los de Morena, supimos amenazados del Partido Verde Ecologista, del Partido Encuentro Solidario y de los diferentes partidos en diferentes, dependiendo, repito, de la región. Pero, don Hipólito, no es la primera elección. No es esta la primera elección que se registra en el Estado de Michoacán, donde ha participado el crimen organizado. ¿Usted recordará algunas? Claro que sí, varias. Lo hemos visto. Pero me atrevo a asegurar que esta fue la más descarada. Donde de plano, de plano, algunos candidatos, algunos partidos, se olvidaron de lo que es la vergüenza. A mí me tocó ir a apoyar a algunos candidatos que estaban participando en el PES, a ir a sus eventos. Y me pueden creer que no tenían un solo anuncio o publicidad de Hipólito Mora. Les tenían prohibido que me hicieran publicidad. O sea, llegaba yo y me sorprendía. Le llegué a decir yo a Eder, oye, ¿qué pasa con estos candidatos? Ni en los carros, ni en ningún lado, ni siquiera en el templete, a mis espaldas. No había ningún espectacular mío. Y es lo que me molestaba mucho. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que algunos de los candidatos estaban trabajando para otro candidato gobernador. Y eso fue lo que ocasionó algunos problemas que tuve yo con los dirigentes. No quise hablar. Pero sí, claro que metieron las manos en todos. También en Morena metieron las manos muy fuerte el crimen organizado. Les consiguieron muchos votos. Y en todas partes. Aquí yo veo a Silvano que está impugnando, que está moviéndole muy fuerte. Pero pues no nada más Silvano impugnó. Hubo más partidos. Incluso creo Morena. Morena también está de acuerdo en que metió las manos el crimen organizado. Entonces, ¿por qué vamos a querer tapar el sol con un dedo? Si todos, todos vimos lo que pasó en esta elección. En vez de estar Silvano, que sí estoy de acuerdo que vaya a impugnar, que vaya a moverle. Pero también tiene que voltear la mirada a los problemas tan graves que hay en Buenavista, que hay en Aguililla, que hay en otros municipios. ¿Por qué abandonan a la gente? ¿Por qué lo dejan así solo? ¿Por qué no cumplen con su trabajo? Don Hipólito, dice usted que en esta elección se vio más la participación del crimen organizado. ¿Cree que más todavía? Que cuando la tuta llamaba, sentaba, incluso que hubo por ahí una tutoteca, los videos, sentaba y decía, tú vas a ser, o tú no, tú sí. Y financiaba, apoyaba y por supuesto ponía las condiciones. ¿Cree que en esta elección fue más la participación del crimen organizado o tenía las manos más metidas en este proceso electoral que en aquellos tiempos cuando la tuta tenía, bueno, en este caso, primero familia michoacana y después los caballeros templarios? Ya vimos en otras elecciones también, incluso aún habiendo videos de ciertos personajes de la política, perdón, todavía niegan y ahorita están ya en el gabinete. Entonces, lo que digo yo que también tenemos que ser realistas, tenemos que aceptar que los mismos ciudadanos tenemos la culpa. Porque votamos por las personas que nos han dañado por mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, he dicho varias veces, y me duele decirlo, que tenemos las autoridades que merecemos. Por eso estamos desamparados, por eso nadie hace algo, me refiero al gobierno, me refiero a las autoridades, nadie hace algo por nosotros. Nos tienen solos, nos tienen abandonados. Que no se combate al crimen organizado para que no haya muertes, si las hay, no se está combatiendo, pero las muertes las hay todos los días. ¿Por qué no agarrar el toro por los cuernos de una vez y liberarnos a los ciudadanos? Quitarnos a esa gente que nos hace tanto daño, quienes no han sido víctimas, gran parte de ellos no entienden cuando se le golpea a la familia. Por eso no hace nada, se mantienen calladitos, voltean para otro lado, como dijo el expresidente Felipe Calderón, calladitos. Pero que le pidan a Dios que no les toquen su familia un día. Me estoy refiriendo a los que están en los puestos más importantes del gobierno estatal y federal. Que le pidan a Dios que no les toquen su familia. Porque entonces sí van a dar la orden, vayan y tráiganme a aquella gente o hagan con ellos lo que puedan hacer. Don Hipólito, insisto, cree entonces, porque usted así lo dijo, de que en esta elección ha sido la elección donde ha participado más la delincuencia organizada que tuvo las manos más metidas. ¿Lo confirma luego de que él, pues repito, anteriormente tenían el control absoluto cuando la tuta, los caballeros templarios y la familia michoacana? Ahora, yo voy a aclarar algo. Cuando yo convoqué a mi pueblo a tomar las armas, y que sí lo hicimos, yo creía que me iba a enfrentar o nos íbamos a enfrentar nada más a los caballeros templarios. Pero ¿qué descubrí después? Que nos estábamos enfrentando a gran parte del gobierno también. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba trabajando con ellos. El gobierno les estaba dando libertad también. Estaba dándoles permiso para que hicieran lo que querían. Entonces, una vez que yo me di cuenta de eso, dije yo, caray, pues no es nada más a los templarios a quienes nos estamos enfrentando, es también al gobierno. Y es tan cierto que aparecieron muchos videos ahí de personas muy importantes que estaban en el gobierno y se nos puso más difícil todavía. Por eso, precisamente, es que trataron de asesinarnos algunas veces a mi grupo y a mí. Hubo muchos muertos injuntamente. ¿Por qué? Por las autoridades que teníamos y que desafortunadamente seguimos teniendo. Claro que en otras elecciones se metió la mano también, pero trataban un poquito de taparle el ojo al macho. Esta vez fue a lo descarado. Compra de votos de 500, de mil hasta de 2 mil 500 pesos, montón de boletas que metieron a las urnas. Y eso fue lo que pasó. Pero ¿quién dice algo? Nadie, todo el mundo callado. La estrategia de Alfredo Castillo, hablando ahorita en este sentido, la estrategia de Alfredo Castillo del gobierno federal, pues era, según ellos, pues buscar aliarse con algunos de los llamados arrepentidos, que así les llamaron a aquellos que eran células, que eran líderes, que eran criminales, en sí que pertenecían también a la familia y a los caballeros templarios, y los hacen autodefensas. Se los metieron, también allí los tuvieron ustedes como autodefensas a diferentes líderes criminales. Ahí está, por ejemplo, Nicolás Sierra Santana fue incluso, primero, autodefensa, y después, ya de manera institucional, con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública en la Fuerza Rural, comandante de la Fuerza Rural. ¿Cómo permitieron ustedes, don Hipólito, todo esto en esos momentos, cuando supone que ustedes iniciaron una lucha para acabar con ello y, por supuesto, mejorar las condiciones de vida en los michoacanos? Alfredo Castillo vino a hacer amistad con los delincuentes que estaban infiltrados. Lo voy a decir aquí en tu programa. Yo siempre le decía, Alfredo, aquí están infiltrados. Por cierto, se los señalaba. ¿Cuándo los vas a detener? Y me decía, aguántame, no lo vayas a hacer público. Yo los voy a detener y los voy a detener. Pero, ¿qué veía y qué vi que hizo amistad muy buena con ellos? ¿Cree que él no lo sabía, don Hipólito? De hecho, claro que Alfredo lo sabía. Alfredo lo sabía muy bien, Alfredo Castillo. De hecho... Él junto con el Yankee son los que hicieron todo este tema. El Yankee del operativo y Alfredo Castillo, el bueno, el político en sí. De hecho, yo fui hasta la Ciudad de México, lo voy a decir ahorita, no lo sabe nadie, pero yo fui hasta la Ciudad de México a exponer ese problema tan grave que había. Que ya las autodefensas estaban totalmente contaminadas. Que tenían que detener a algunos personajes que andaban ahí. Hablé y no me va a poder negar con Silvano Oroles. Creo que era diputado. Hablé con él en la Ciudad de México. Le dije, traigo este problema. Y recuerdo bien que le dije, quien haya o quienes hayan planeado legalizar a los autodefensas y armarlos, se equivocaron. Porque el día que los quieran desarmar no van a poder. No van a poder ni recuperar sus armas. Y Silvano mismo dijo, dijo, sí, estuvo mal. Le dije, yo necesito hablar con alguien para que me apoye. Para que nos apoye ahí en la ruana. Y él le habló al director del CISEN. Fui ahí a las oficinas. Platiqué con él. Me atendió muy bien. Y delante de mí le habló a Alejandro Galindo. Se llama, creo, el que era comisionado de la Policía Federal. Le habló y le dijo, mándame 150 elementos inmediatamente a la ruana. Yo escuché la llamada y le dice Alejandro Galindo. ¿Ya lo sabe Alfredo Castillo? Le dijo, a mí no me interesa si lo sabe. Yo no tengo por qué pedirle permiso. Mándame esos elementos inmediatamente a la ruana. Ahí con Hipólito Amor. A los dos ya los tenía a la gendarmería en la ruana. Fue porque yo fui y le dije, si no van, se nos va a venir una masacre. Un enfrentamiento. Porque cada rato nos están acechando los H3 que se hacían pasar por autodefensas. El americano. El americano. A cada rato nos rodeaban. A cada rato se nos ponían frente. Nos pasaban por ahí por donde estábamos. Y yo sabía que en cualquier momento iba a haber un enfrentamiento. Y sí lo hubo. ¿Qué hizo la guardia? La gendarmería. Por órdenes de más arriba. El día del enfrentamiento. Se pegaron a una barda. Se cubrieron con sus camionetas. Y nos dejaron solos a nosotros. Hacerles frente como a 300 o más personas. Que traían lanzagranadas, calibre 50 y de todo. Nunca quiso detener a nadie. Nunca quiso. Las autodefensas se perdieron. Había líderes muy reconocidos que pertenecían al crimen organizado. Alfredo los sabía. Alfredo los conoció. Llegó a platicar con ellos. De hecho, una ocasión hicieron una reunión en Apaxingán de puros líderes. Y a mí no me invitaron. Pero alguien me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No me invitaron. Y fui. Y no me dejó entrar Alfredo Castillo. ¿Por qué? Porque estaba teniendo sus arreglos con ellos. La estrategia precisamente de Alfredo Castillo y de Eloy Adolfo Peralta, mejor conocido como el Yankee. Precisamente en este tema donde, pues, allí hace alianzas donde a los llamados arrepentidos líderes criminales los hace autodefensas. Se ven ahora los resultados. Vemos los resultados con la instalación, con la creación o con la, pues sí, operación de más de nueve cárteles en el estado de Michoacán. Están permitidos, por supuesto, por el propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Velos Conejo. ¿Cuál es su opinión luego de que ustedes lucharon, que murieron muchísimos, muchísimos michoacanos y que, pues, buscaban el mejoramiento de las condiciones de vida? Que confiaron en un determinado momento en el gobierno federal, pero que el día de hoy, el día de hoy sufren las consecuencias con esta guerra, con esta guerra imparable y con el, valga, la instalación de los diferentes, y operación de los diferentes cárteles del crimen organizado en todo el territorio michoacano. ¿Cuál es su opinión? Y que su propio pueblo, de donde es usted originario, ahorita vive una guerra. Hay una guerra allí que no para y que el propio gobierno ni siquiera interviene. Yo quiero decirles algo. En el cártel Jalisco andan algunos chamacos, algunas personas que iniciaron de autodefensa conmigo. Con los Viagras andan otros que también iniciaron conmigo. Ahorita son enemigos míos. ¿Por qué me los quitaron? Porque allá había dinero. Porque allá había droga y con nosotros no. Cuando andaban conmigo, llegaban ocho o diez de los mismos muchachos que andaban conmigo y me decían, Don Hipólito, queremos platicar con usted, y me retiraba a solas con ellos. Porque así me lo pedían ellos. Y me decían, queremos decirle que necesitamos dejar meter un cártel con nosotros porque ellos traen mejores armas, porque ellos traen mucho dinero y para no pelear nosotros. Eso se lo decían sus propios integrantes. Mis propios integrantes. Algunos de ellos. Propios seguidores. Algunos de ellos. Y yo me molestaba y les decía, la lucha no se hizo para eso. La lucha se hizo para liberarnos. Si ustedes tienen miedo a algún ataque o algo, se pueden ir. Se pueden salir. Pero yo no voy a aceptar. No hice la lucha para sacar a unos y meter a otros. La hice para liberarnos de los cárteles. Me levantaba y ahí los dejaba y me levantaba bien enojado. Y yo tengo de testigos todavía los muchachos que andan conmigo. Eso se lo decían sus propios o algunos de sus seguidores. Mismo. Pero él no se lo llegó a decir Alfredo Castillo y el Yankee. ¿No le llegaron a proponer ese tema a usted? Lo que sí me dijo una vez un mando de la gendarmería, ya viejano también, llega con sus elementos, está platicando acá muy chingón, y me dice, don Hipólito, ¿le gustaría vivir más años? Le dije, claro que sí. Dice, entonces, ¿por qué no se mantiene calladito? No diga nada, no diga nada de lo que está pasando para que dure más, porque si no lo van a matar. Mejor únase a ellos. Le dije, un mando de la gendarmería. De la gendarmería. Le dije, mejor quítese el uniforme que trae usted puesto, le dije. Qué lástima que una persona como usted me esté pidiendo eso. Cuando nosotros los ciudadanos esperamos que ustedes nos protejan. Si para vivir más tengo que unirme con ellos, prefiero vivir menos. Pero no me voy a unir con ellos. Yo voy a seguir con la lucha y con los muchachos que están decididos a morirse al lado mío, mientras yo pueda. Entonces, Alfredo Castillo ni el Yankee se lo pidió. Como llegó a pedírselos. Algunos denunciaron. El propio doctor Mireles llegó a decir que lo quisieron sentar con grupos criminales para hacer alianza, pactar. Mireles se sentó, hombre, que me perdones su familia. Ya murió, ya no está aquí, pero a él lo puso el narco de vocero. La gente está equivocada con él. No debería hacerlo porque ya murió, pero lo tengo que decir. Mireles se sentó con quién. A él le pagaba el crimen organizado, hombre. Porque a mí me propusieron que yo lo representara. Los líderes que ya eran puro delincuente me lo propusieron. Les dije que no, que yo no iba a traicionar a la gente que me seguía. No iba a traicionar mis ideales. Entonces fue cuando lo pusieron a él como cuatro meses después que empezamos. Me duele, la verdad, decirlo por su familia. Pero así fue. Aquí yo tengo una prueba, un ejemplo muy claro que tienen que entender los ciudadanos. ¿Por qué a mi grupo y a mí nos atacaron casi todos los demás autodefensas? ¿Por qué fue? ¿Será porque estábamos aliados con ellos o sería porque no estábamos conformes como estaban haciendo las cosas? Eso fue, hombre. Ahí está un ejemplo muy claro que deben entender los ciudadanos. ¿Por qué se nos echaron encima? ¿Por qué sigo hablando ante las cámaras de lo que estamos viviendo en Buenavista, lo que estamos viviendo en Tepalcatepec, en Aguililla y en otros pueblos? La gente, yo siempre lo he dicho, cuando tenemos gobiernos que no sirven para nada, solamente para robar, que no hacen su trabajo, los ciudadanos tenemos el derecho de tomar las armas para defendernos. Si no lo hacemos nos van a asesinar de todas maneras. Hay gente que tiene miedo. Ok, le doy la razón, que tenga miedo a hacerlo. Pero habemos personas que sí nos atrevemos a tomar un arma y disparar para defender nuestras vidas. El gobierno no ha hecho su trabajo y no de ahora, no el actual gobierno, de varios gobiernos atrás. Han estado con el crimen organizado. Yo fui el primero con mi grupo que entró y con la policía estatal al rancho del Chayo. Es algo que sorprende de ver esas instalaciones en pleno cerro, unas instalaciones que tenían de todo. Ahí llegó el secretario de seguridad pública de aquel tiempo en un helicóptero y me invitó a que me subiera con él. Carlos Hugo, Castellanos. Sí, y me subí con él, se levanta el helicóptero y ya de arriba veo en una cañada donde estaba un helipuerto. O sea, ¿quién bajaba en helicópteros ahí? Ahí estaba la cruz. O sea, en una cañada para cuando llegara no se viera de ningún lado. De la única forma que lo podían ver era del aire. ¿El fuerte se refiere? La fortaleza. La fortaleza. Sí, fui el primero que entré ahí con mi grupo y el gobierno estaba con el crimen organizado. Don Hipólito, ¿por qué? Le quiero preguntar. Ahora, ahorita acaba de hacer una declaración poco seria y fuerte de verdad en ese sentido y lo veo que lo hace en serio. Ha señalado que el doctor Migueles se sentó con el crimen organizado y que recibía o le pagaban el crimen organizado. ¿Por qué no lo denunció cuando en vida todavía estaba el doctor Migueles? Busca y vas a encontrar unas entrevistas donde lo dije cuando todavía vivía. Es que yo le insistí en varias entrevistas y nunca me lo quiso declarar. Sí, ya lo había dicho. Pueden buscar, pueden buscar en YouTube, por ahí donde quieran. Y ahí están unas entrevistas. Y no de ahora que murió. De mucho tiempo atrás. Entrevistas nacionales. De mucho tiempo atrás donde yo lo di que a Mireles lo puso el narco. Debo ser. Búsquenla y se los demuestro con hechos. Don Hipólito, ¿y por qué llevó, todavía continuaban en el movimiento, incluso con el apoyo y demás del propio Mireles? ¿Por qué incluso permitió que él fuera el vocero en un determinado momento de los autodefensas cuando usted fue el fundador? El fundador de este movimiento del 2013. A mí nunca me apoyó Mireles, hombre. A mí nunca me... Nunca anduvimos en caravanas juntos. A mí nunca me apoyó Mireles para nada. Yo no ocupaba el apoyo de él. Aquí lo que pasó... No, no, no en caravanas, pero sí en el movimiento. Aquí les voy a platicar. A veces que detenían algún grupo de autodefensas, el ejército, a mí él me hablaba por teléfono y me decía, jefe, por teléfono, jefe, acaban de detener a un grupo, dame la mano, ayúdanos para que lo liberen. Y yo le hablaba a alguien del gobierno y le decía, y me decía, no se preocupe, don Hipólito, ahorita lo liberamos. Entonces le hablaba yo al doctor Mireles y le decía, ahorita los van a liberar. Inmediatamente yo escuchaba en los muchachos, traíamos la frecuencia de ellos, cuando decía el doctor, no se preocupen señores, acabo de arreglar, ya van a liberar a los muchachos. Él recurría a mí. Después agarró mucha fuerza, mucha fama, pero el gobierno sabía bien quiénes éramos cada quien. El gobierno estaba enterado de todo. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Cuando ya ellos cobraron muchísima fuerza, porque a cada pueblo que iban llegando, a los mismos jefes de plaza y sus sicarios, les iban poniendo la playera de autodefensa. A mí iban a buscarme hasta la ruana persona. Ahora se lo ponen hasta estos grupos de los Viagras, que se dice el cerro, o diferentes grupos criminales. Las personas de los diferentes municipios iban hasta la ruana a buscarme y me decían, don Hipólito, ¿por qué están haciendo eso? Creían que yo mandaba a todos los grupos. Eso es lo que creía la gente. Les decía yo, no puedo hacer nada ya. Son muchísimos. Ya se disfrazaron. Ya no puedo hacer nada. Por eso estoy aquí en mi pueblo nada más. Por eso ya no salgo a ningún lado. Mismo Alfredo lo dijo una vez. Hipólito Mora ya no sale de su pueblo, él está ahí, pero él sabía por qué no salía. No se dio cuenta, Alfredo, me quiso dañar cuando dio esa declaración, pero no se dio cuenta que me benefició a futuro. ¿Por qué? Porque yo no podía salir. Si salían, nos iban a emboscar a nosotros. No salimos porque yo quería proteger a los muchachos que andaban conmigo. Y aún así, sin salir, sin darle la oportunidad de que nos emboscaran los mismos autodefensas, fueron y nos atacaron donde estábamos. Y yo quiero que entienda eso los ciudadanos, que analicen lo que estoy diciendo ahorita ante las cámaras, que entienda por qué nos atacaron a nosotros. Y era pura autodefensa, andaban ya de civiles todos, con calibre 50, con las agranadas, nosotros nada más con el R-15. Don Hipólito, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente Don Hipólito Mora? Luego, después de ocho años de iniciado el movimiento, donde murieron muchísimos, vuelvo a repetir, muchos michoacanos, muchos amigos suyos, compañeros de batalla, incluso familiares. Su hijo, uno de ellos, que perdió la vida. Que el día de hoy, el día de hoy, está sitiado, está sitiado y vive una guerra imparable, incluso incomunicado. No hay libre tránsito a su pueblo de origen, desde La Ruana y todo el municipio de Buenavista, de Buenavista Michoacán. ¿Cómo se siente Hipólito Mora el día de hoy, quien luchó por tratar de mejorar las condiciones de vida de todos los michoacanos? Entonces, José, ¿por qué crees que estoy ante las cámaras gritando lo que está pasando? Imagínate cómo me siento y ponte en mi lugar. Ponte en el lugar de todos los que han perdido familiares a raíz de personas que no quieren vivir bien. De personas que están haciendo daño todos los días. Tenemos ese ejemplo en Buenavista. Ahí murieron gentes que no tenían nada que ver, que solamente iban por la calle. Y las autoridades, por fuera de Buenavista, viendo todo y sin hacer nada, pues ¿para qué queremos esas autoridades? Llámese federales, estatales. ¿Para qué las queremos si no actúan? Pues mejor que nos dejen libres a todos los mexicanos y que agarre un arma cada uno y se defienda. El que tenga valor, el que no aguante la vara, que se quede en su casa. Pero gobiernos como esos que tenemos no nos sirven de nada, hombre. Que no combaten el crimen organizado para que no haya muertes. De todas maneras, las está viendo todos los días. ¿Para qué queremos esas autoridades? No sirven, no nos sirven a los ciudadanos. Esa es la verdad. Me siento mal, me siento decepcionado, me da coraje. Y no nada más a mí, a muchísimos ciudadanos. Yo hoy, hace ocho días que llegué de La Ruana, me fui, duré trece días en La Ruana. De mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Ni salía, porque pues lleno de sicarios por donde quiera. Y el gobierno no se para para nada ahí nunca. Ahora menos se va a parar. ¿Cuál es su opinión, luego de que este domingo, don Hipólito, este domingo se organiza un operativo de, desde mi muy personal punto de vista, yo fui testigo allí, de un aproximado de 600 elementos entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. Y que hasta al llegar a un puente donde había un vehículo, camión pesado, atravesado, decidieron abortar el operativo y ya no ingresar a tratar de, yo quiero pensar que iban a querer tomar el control en Buena Vista. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión en este sentido de que prefieren dejar al pueblo que siga y que se las arregle como puedan y regresarse? Yo voy a hablar de acuerdo a lo que yo he visto. ¿Por qué no actúa el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal? Están molestísimos los elementos, porque no los dejan actuar. La gente de arriba, la gente que los manda a ellos, ellos sí quieren entrar en acción y poner las cosas en paz, pero no los dejan. Entonces yo a quien sí les tengo que decir es a los que están mero arriba en el gobierno. ¿Por qué no los dejan actuar? ¿Por qué son personas insensibles, que no les duele ver cómo está la gente en muchos municipios sin comida, sin gasolina, sin nada, sin poder salir a trabajar, que se enferma alguien y no puede ir, por ejemplo, a Paxingana, que lo vea un doctor o algo? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O les tienen miedo, que no creo, por cierto, o recibieron dinero del crimen organizado? No ahora, de mucho tiempo atrás. Hablando de eso, de recibir dinero, hay muchos señalamientos de habitantes de las diferentes comunidades o de los diferentes pueblos o municipios que señalan eso, que la autoridad, que el gobierno, apoya a un grupo criminal. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? ¿Será cierto eso? Lo estamos viendo. Ojalá que sea mentira, pero lo estamos viendo. Yo no puedo confirmarlo, porque a mí me gusta hablar solamente con argumentos. Pero lo que sí puedo asegurar, sin temor a equivocarme, y lo digo aquí frente a la Cámara, que el gobierno no está haciendo su trabajo, que les está dando libertad, no nada más a un grupo, a todos hagan lo que quieran, a nosotros nos vale madre. Eso es lo que entiendo yo de las autoridades, de los tres niveles de gobierno. Pero sí, así como estoy yo de molesto por lo que estamos viviendo, así están lo que acabo de decir, los elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de las policías estatales. Hay algunos elementos que están coludidos con el crimen organizado, yo no tengo duda de ello, pero también la mayoría son muy buenos, son muchachos que entran a tomar las armas legalmente por patriotismo, algunos porque necesitan el sueldo también, sueldos muy bajos, por cierto, que mientras ellos ganan una miseria, los que están arriba ganan de 100 mil pesos para arriba. Entonces es injusto. ¿En qué país estamos? En un país, desafortunadamente, de agachones, que no queremos alzar la voz, que no queremos estar en riesgo, sin embargo lo estamos, aunque no se paren frente a una cámara a hablar como lo estoy haciendo yo. Les han pegado en sus familias también. Y ya tenemos muchos ejemplos. Y yo lo hice cuando convoqué a tomar las armas sin haber sido tocado nunca antes, porque me daba lástima ver la miseria que ganaba la gente, los cortadores de limón. Imagínense ahora si tengo motivos o no para seguir hablando por todos los que no se atreven. Lo voy a seguir haciendo. Ahora que estaba en La Roana y cada que voy, se me acerca la gente y me dice, por cierto, hasta con miedo se me acercan, y me dicen, Hipólito, haz algo por nosotros, ayúdanos, libéranos de esta gente. Tú tienes muchas amistades dentro del gobierno, habla con ellos, pero ¿qué me gano yo con tener amistades de primer nivel en el gobierno? Si les digo y no hacen nada. No entienden a nadie, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Don Hipólito, hablando de, valga lo que se ha dicho, lo que se señala, y lo que hemos allí recordado en la historia, desde el inicio del movimiento, cuando toma el control, por ejemplo, o llega más bien aquí con la comisión mal llamada, comisión de seguridad, Alfredo Castillo, con diferentes, entre ellos, el Yankee, y que los llegaron a querer sentar con diferentes, a los líderes de los autodefensas, con los diferentes grupos, o con algún grupo criminal, para pactar con ellos. ¿Usted se siente tranquilo en ese sentido? De no, o sea, tranquilo, su conciencia está tranquila, o sea, nunca pactó, nunca se sentó, nunca permitió que lo sentaran. También te lo puedo demostrar con hechos. Cuando uniformaron a los autodefensas, yo estaba en mi cumbres encerrado. A mí no me tomaron en cuenta para nada. Yo vi por la televisión cuando los uniformaron. A mí ya me tenían encerrado. ¿Por qué me tenían encerrado? Por la presión que hicieron los demás autodefensas que no me querían en medio. Y Alfredo Castillo fue el que me encerró. El que me detuvo fue Martín Godoy, aquí en Casa de Gobierno. Y ahí estaba. Cuando yo voy a salir, porque les dije, quiero pruebas de que nosotros asesinamos a esas personas. Me estaban acusando de dos homicidios, que mi gente los había matado. Quiero pruebas. Y aquí me detuvieron en la Casa de Gobierno. Entonces, cuando yo salgo, va Alfredo Castillo, nos ponemos a platicar con él, y me dice Hipólito, quiero que te pongas el uniforme de policía también tú. Y le dije exactamente esto. Le dije, mira Alfredo, yo no quiero ponerme el uniforme. A mí no me interesa, pero tengo tantos enemigos ya que necesito portar arma para defender mi vida y los que están a mi lado. Y me lo voy a poner por eso nada más. Porque no quiero que al rato me vayas a querer detener tú, agarres eso de pretexto para decir Hipólito andaba ilegalmente armado. Por eso. Y fue por lo que acepté. Solamente una vez me puse el uniforme para la foto que le interesaba a Alfredo Castillo y nunca más me lo puse. Me insistía que me lo pusiera. No me lo pongo y no me lo pongo y nunca me lo puse. Yo no estaba de acuerdo con eso. Don Hipólito. ¿Sabes cuántas armas se perdieron, José? Más de 500. Más de 500 que se quedaron precisamente los grupos criminales y armas oficiales. Armas oficiales. Armas oficiales. Armas oficiales. Se perdieron, tal y como yo le dije a Silvano en la Ciudad de México, le dije, cuando quieran recoger esas armas, ya no van a poder, no se las van a entregar. Y Silvano dijo, sí, dijo, yo creo que fue una mala decisión también. Entonces, se perdieron muchísimas armas, armas oficiales. No las pudieron recuperar. Ya se las pidieron, ya nunca se las dieron. Con ellas delinquen y atacan luego a las corporaciones policíacas. Don Hipólito, ¿usted no ha pensado en querer retomar las armas? ¿No ha llegado o no ha llegado a pensar en querer volver a organizarse con el pueblo para cambiar la situación luego de que su pueblo, y vive una guerra, de que en su pueblo, en su lugar, su municipio natal y en los diferentes municipios de la región de Tierra Caliente, el control, lo tienen los grupos criminales? He tenido muchas invitaciones de gente honesta que me dicen, díganos, tenemos armas y nos unimos a usted inmediatamente. Lo queremos a usted en frente. No podemos aguantar ya esto. Y la verdad, pues sí me da mucho coraje ver lo que está pasando, que a veces va uno en la carretera y dura horas ahí porque están cerradas por delincuentes y... valor para tomar las armas otra vez no me falta. Pueden estar seguros de ello. No me preocupa para nada, me atrevo a agarrar una arma y seguir peleando. ¿Las tomaría? Sí, claro que sí. ¿Sí lo ha pensado? Sí lo he pensado. Claro que sí, que sí lo he pensado. Pero nos vamos a enfrentar a los grupos criminales y al mismo gobierno porque el gobierno nos está apoyando. A eso nos vamos a enfrentar. ¿Qué posibilidad tenemos de ganar? Muchas. Si el pueblo se organiza... Pero el pueblo tiene miedo, yo ya lo viví, José. El pueblo tiene miedo, ya lo viví. Todo el mundo me decía, ok, vamos, estamos contigo, pero hasta ahí estamos contigo. Pero no querían tomar un arma. Si el pueblo se organiza como ha pasado en otros países que ya urge aquí en México, estoy seguro que sí se puede. Y no estoy hablando nada más de Michoacán. Estoy hablando de todo el país. Si nos organizáramos, que de hecho también lo voy a hacer público ahorita, ya tengo invitaciones de grandes líderes del país donde dicen vámonos uniendo para hacer algo. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir aguantando. Y líderes muy reconocidos, líderes de familiares de personas que quedaron en la revolución de otras personas honorables. Y no líderes que por ahí se conocen ahora en la actualidad. Honorables. Don Hipólito, yo le agradezco de verdad, le agradezco el haber aceptado la invitación y como siempre, mi reconocimiento a don Hipólito Mora, el ex fundador o fundador del movimiento de autodefensas en el estado de Michoacán. Muchísimas, muchísimas gracias don Hipólito. El tiempo lamentablemente pues se nos acaba, pero bueno. Algo más que agregar don Hipólito. Gracias por la invitación, José. Quiero decirle a todos los michoacanos que siempre voy a seguir hablando así, que no me importa lo que me pase. Yo, si me vuelven a pegar, si me asesinan a mis escoltas, si me asesinan a mí, pues yo nada más tengo dos responsables. Hago responsables al gobierno del estado y al gobierno federal. Muchísimas gracias. Gracias, José. Le agradezco a don Hipólito Mora, usted lo conoce, el fundador de los autodefensas o ex autodefensas aquí en el estado de Michoacán. 24 de febrero del 2013, movimiento que nace en la comunidad de donde es originario don Hipólito Mora, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, Michoacán. 24 de febrero, precisamente el día de la bandera, cuando inicia este movimiento en el estado de Michoacán que posteriormente pues se empañó y cambió el tema en todos los sentidos como usted lo escuchó con, pues allí metiendo a, pues criminales de los llamados arrepentidos, estrategia de Alfredo Castillo Cervantes y el propio el yanqui, el hoy Adolfo Peralta. Adolfo Peralta.